Ante todos ustedes tengo el placer de presentarles el muñeco del bebé creeper Madre mía, es que es precioso Como veis chicos, es la cosa más bonita de todo el universo Es super blandito, suave, vamos, es que es precioso Dejaré un enlace que os lleva directo a la tienda del muñeco del bebé creeper La tienda de makeshift, que son con los que estoy haciendo el muñeco Que por cierto, ya han trabajado con otros youtubers, así que os doy mi palabra de que es 100% fia Dentro de este enlace encontrarás más información del bebé creeper Y por cierto, unas fotos muy bonitas para que lo veas con toda la calma desde todos los ángulos Y comprarlo obviamente es super sencillo, solo tenemos que seleccionar el peluche O con el diseño y producción si lo queréis, seleccionar una cantidad que yo voy a comprar 5 Y darle a añadir al carrito Eso si, por favor, a la hora de la compra aseguraros de que ponéis bien los datos de vuestra dirección Es decir, quiero que os llegue a vuestra casa, no a la de vuestro vecino Como os digo chicos, el muñeco del bebé creeper sin lugar a dudas es el proyecto que tengo Desde que estoy en Youtube que más ilusión me ha hecho en la vida Tanto a mí como a nuestro querido bebé creeper Así que ya sabes, si quieres el tuyo, solo vete al enlace de la descripción y compra uno, dos, tres o lo que quieras Así que nada chicos, no olvidéis visitar el enlace de la descripción Para haceros con vuestro propio muñeco del bebé creeper Desde luego el anuncio en la televisión de Minecraft nos quedó espectacular Pero bueno chicos, vamos a despertar a nuestro querido creeper, a nuestro querido bebé creeper Porque hoy tenemos que seguir con nuestra super aventura Hoy nos vamos a la mina de redstone a conseguir toda la redstone que necesitamos Para seguir fabricando nuestros muñecos del bebé creeper ¡Buenos días Creepin! ¿Cómo estamos? Vale, veo que bien, veo que estás contento ¿Cómo estás? ¿Cómo has dormido? ¿Has dormido bien? ¿Te notas con fuerza? Vale, eso es precisamente lo que quiero Porque hoy Creepin nos vamos a ir a uno de los lugares más peligrosos de todo Minecraft Una de las minas de redstone más profundas de todo el mundo Donde obviamente, como te darás una idea Aparte de los peligros normales de la mina Señor cuerdas, por favor no me empuje Aparte de los típicos peligros de la mina Pues vamos a tener que luchar contra cientos de pillagers Que me imagino que estarán defendiendo la mina Así que, ¿Tienes fuerza o no? ¿Estás preparado o no? Pues venga, te dejo que te prepares con todas las cosillas que necesites Mientras yo pillo un poco más de comidita Y no vamos a luchar contra esos pillagers Hoy desde luego vamos a tener un día bien movidito Vamos a pillar estas 14 patatas cocinadas Para tener más de medio stack Vamos bien Y por aquí la manzarita dorada Que siempre nos viene bien Bueno, por lo que veo Creepin todavía no ha subido Así que me toca volver a bajar a su habitación A decirle que ya es tarde Tenemos que ir a visitar esa mina de redstone A ver Creepin, ¿Qué estás planeando ya? Eh, hola ¿Y por qué estás haciendo pociones? ¿Qué eres tú ahora una bruja? ¿Qué estás haciendo? A ver, cuéntame, enséñame un poco Eh, vale, veo que estás contento Me cago en todo ¡Eh, pero que me has tirado! Vale, me acabo de poner una poción de levitación Vale Creepin, esto está muy bien Si vas a luchar contra el dragón Para no pegarte el golpe del año Pero no sé qué tipo de utilidad Nos puede tener la mina Bueno, tú quieres llevarlas, ¿no? Por favor, quiero bajar alguna vez Vale, tú la quieres llevar a la aventura ¿No, señor? Vale, pues nada, nos la llevamos Espero que no sean de alguna utilidad Aunque bueno, ahora que se me ocurre Se las puede lanzar a un pillager Y cuando estén en el aire les pegamos de flechazos En verdad Vale, me gusta tu teoría Creepin Ok, ya lo tienes todo ¿Tienes flechas para prestarme? Porque yo de momento tengo 18 Son bastante pocas ¿Tienes seguimiento de oro? Vale, perfecto Eh, bueno, claro Tú eres el encargado de traer los materiales Siempre a la fábrica Así que tú sabes Dónde se ubica geográficamente La mina de redstone, ¿no? Vale, pues nada Yo te sigo, compañero Porque yo no tengo Ni la más remota idea Eh, útame Te estoy viendo los piesesitos Por cierto Se nota que te ha puesto pañal nuevo, ¿eh? Porque está reluciente Así que nada, Creepin Abandonamos nuestra casa Que no se nos cuele ningún aldeano Por favor Que son muy pesados Y yo te sigo Para allá Vale, perfecto Por nada, pillagers Mina de redstone Allá vamos Creepin Estoy cansado Seguro que sabes Hacia dónde vamos Llevamos andado Como 5.000 bloques Vale Siempre me dices Que ya estamos llegando Vale Creo que esta vez Sí que ya estamos llegando Vale, Creepin Como ya nos imaginamos Toda la mina Está repleta Bien protegida Por un ejército de pillagers Vamos a subir a este árbol Que desde aquí Lo podemos ver bien Y bueno La verdad es que parece Que la entrada No tienen bastante seguridad Hay dos pillagers Con unas buenas hachas Y ahí arriba Tenemos a unos Eh, señores Con ballestas Tengo una idea, Creepin Tengo una idea Espectacular Vale Como buenos francotiradores Vamos a disparar Los que tenemos ahí arriba Y luego Cuando nos hayamos cargado Vamos a ir por los árboles Hasta donde están ellos Para hacer levitar A los otros dos ¿Qué te parece el plan? Vale El plan es buenísimo Otra cosa Es que consigamos hacerlo Así que carga tu ballesta, Creepin Y venga Empieza a dispararles ¡Pam! Toma flechazo Ahí están Ni siquiera saben por dónde vienen Los de abajo Ni se han enterado Se ha rebotado Y ha caído bastante cerca Vale Y... ¡Pam! Perfecto Primer parte del plan Completado Vamos por los árboles Creepin Tenemos que tener extremo silencio No puede salir ninguno Corriendo hacia el interior de la mina Y descubrir dónde estamos Así que no sé Qué tal llegas desde aquí Pero creo que ya puede ser Buen momento Para lanzar la poción de levitación ¡Oh, oh! Creepin Toma un flechazo Toma otro más Ahí está Espérate Otro más Perfecto Y dale Uno menos Vale, Creepin Pues sí que debe ser esto La mina de Redstone ¡Ostras! Vale, es súper profunda A mí me da bastante pereza Bajar andando Así que Habiendo por aquí Unas vagonetas ¿Qué te parece Si nos montamos En una montaña rosa? Creepin Montado en su vagoneta Yo hago lo mismo Y venga Vamos a por todas Que comience La mayor aventura De la historia ¡Vámonos! ¡Madre mía! Creepin Vamos rápido ¡Ostras! Es que esto tiene mucha velocidad ¡Ah! ¡Me da miedo Las montañas rusas! Por favor Que esto no sea muy profundo ¡Madre mía! Vale, mala idea Creepin ¡Prepárate! Lucha, lucha, lucha Vale, son unos cuantos pillagueres Fuera de aquí, compañero Y mira Parece ser que estos señores ¡Au! Me ha pegado Parece ser que a estos señores Les gusta la montaña rosa ¿Qué pasa? No saben bajar de ahí ¿Eh? Pues todo más palazo Todo más palazo Perfecto Lo mismo, toma un flechazo Otro en la cara Y otro más Es que la verdad Los pillagueres tienen muy malas ideas Pero muy listos, muy listos No es que sean Vale, Creepin En principio no parece ser que haya nadie Ni nada en esta sala Ya nos los hemos cargado a todos Así que con tu permiso Vamos a revisar ¡Ustras! Mira, mira lo que hay aquí, chaval Vamos a pillar unos cuantos picos de estos de toque de seda Yo voy a llevarme dos Para cuando nos vayamos a la mina Y vamos a revisar más o menos todo lo que tenemos por aquí No vaya a ser que haya algo de valor Por aquí no tenemos nada Aquí un montonazo de cofres Que tienen piedra Diorita Granito Vamos, las típicas cosas que se pueden encontrar en una mina de Minecraft ¡Uh! Vale, aquí hay un montonazo de stacks de menas de oro Que yo con tu permiso voy a llevarme dos Por aquí dos de hierro Que también, aunque bueno Es mucho hierro Pero bueno En casa también tenemos Por aquí más hierro Más piedra Más diorita ¡Uh! Mira, un poco de carbón Que también nos va a venir bien Pero por lo que veo Ni rastro de la redstone Ni de diamante ¡Ah! ¡Crippin! ¿Qué pasa? A ver, ¿qué quieres? ¡Uh! ¡Vale! ¡Uh! ¡Vale! ¡Sí, efectivamente! ¡Grippin! Hay un pillager como que es un poco más grande que el resto, ¿no? Entonces hay un pillager bastante fuerte Y fíjate lo que tiene en la mano Un pico de netherite Vale, vamos a acercarnos poco a poco a él, ¿vale? A ver si con suerte no nos detecta Cuando estemos cerca le pegamos un super espazo Vale, muy tarde Creo que ya nos ha detectado ¡Bola! Vale, buena idea De lanzarle bolas de nieve No sé si le da mucho daño Pero bueno, por lo menos le va a dejar todo loco Oye Bien fuertes son esas bolas de nieve Venga, vamos hacia ella, Crippin Creo que no hay ninguno más ¡Ah! Vale, no había aquí otro minero ¡Ostras! ¿Cómo pegar, Crippin? ¿Pero qué tiene? ¿Los picos encantados? Vale, sí es cierto que son picos de netherite Pero madre mía, me ha dejado el brazo loco Vale, Crippin Ahí tenemos más pillagers Así que venga ¡Vamos a por ella! ¡Ostras! Vale Se ha bloqueado el camino ¡Alba! No había visto a este pillager ¡Todo apagado! ¡Todo apagado! Espérate Que le estoy pegando con la flecha Vale, listo Vale, pues No sé si habrá otro camino Para llegar por ahí Pero también te digo una cosa Un pillager como que vino por nosotros Creo que ahora mismo está Sepultado en la grava ¡Ale! ¡Por brigao! Crippin, al final no me has dado flechas, eh Tenías el inventario Pero no compartes Así que venga Dropea Dropeame una flechita Por favor Ahí está Perfecto Y... ¡Ole! 23 flechas Mi número favorito Vale ¡Ostras! Mira lo que tenemos por aquí Aquí están los mineros de Minecraft Bueno, los aldeanos ¡Cuidado, Crepín! ¡Otro pillager! ¡Madre mía! Estos mineros están demasiado fuertes A ver, hay alguien más por aquí Por favor ¡Otro! Vale, toma ¡Ostras! Me quedó a tres corazones, compañero Dale fuerte Toma flechazo Y listo Pues, Crepín Tenemos que buscar una manera de liberar A estos aldeanos mineros Si no, creo que la redstone que tú y yo necesitamos No se va a minear sola Efectivamente, Crepín Aquí tenemos la sala de control Que por lo que veo Tiene un bloque de redstone Para Bueno, un bloque de redstone Un bloque de palanco Botón para abrir o cerrar las rejas De los aldeanos Pero está cerrado En este cofre Lo único que tenemos es un mechero Lo que no sé es para qué puede servir esto ¿Has visto algo donde podamos utilizar este mechero? Eh, sí Vale, pues A ver Yo te sigo, compañero A ver dónde podemos colocarlo Eh, seguramente Seguramente esto acabe mal Porque conozco a Crepín A ver Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Oh Vale, cierto Tenemos ahí TNT ¿Cómo te gusta explotar cosas, Crepín? Te voy a dropear a ti el mechero Porque sé que te hace mucha ilusión Encender esa dinamita Así que venga Enciéndela, compañero Ahí está Y sepárate, Crepín Que esto puede llegar a ser peligroso Ahí está Pam Explosión Y vaya Parece ser que al otro lado había un pillager Pues nada Perfectísimo Eh, se ha roto un poco la mina Pero no pasa nada Ya repararán los aldeanos Y por aquí tenemos ¡Ostras! Me cago en tú, tío Más mineros Crepín Dale fuerte Que están muy chetados estos señores Ale, pa' tu casa ¿Y qué es esta sala? No sé Es algo muy raro Pero tiene tres lámparas de redstone Y aquí un bloque de redstone Creo que tendríamos que llevar redstone a las lámparas Tú tienes redstone en el inventario Yo tampoco Normal, si no, no habríamos venido aquí Por aquí tenemos carbón Por aquí tenemos lápiz lazuli Aquí más carbón Y aquí Eh, espérate Más oro Vale, pues no tenemos redstone para utilizar esto Así que tendremos que seguir investigando, compañero Por aquí tenemos, eh, más mineros asesinos Más mineros asesinos Pero bueno, las puertas están cerradas Ni nos ven Ni nos pueden hacer nada Creo, Crepín, que esta zona no la hemos explorado Es decir, vimos a los aldeanos Pero por aquí no continuamos Y efectivamente Mira, aquí tenemos por aquí Unos ¿Qué hacen? ¿Pero qué hacen? Unos señores chiquititos que nos están lanzando redstone Oye, pues la verdad es bastante daño Venga, fuera de aquí, señores Madre mía ¿Pero qué están locos? ¿Pero cuánta redstone tienen? Oye, dejadla de lanzar Que nosotros la necesitamos Vale, todos muertos Vale, ¡ostra! ¡El minero! Vale, toma la cabeza Toma la cabeza Perfectísimo Mina limpia O por lo menos la zona descubierta Antes de que venga nada Yo creo Bueno, antes de que se complique un poco más esto Pilla el pico que hemos picado Bueno, que hemos robado Y ponte a picar los bloques de redstone No solo para esa prueba Que hemos visto antes en esa sala Sino porque la necesitamos Para los muñecos del bebé creeper Madre mía, Crepín Picas como un auténtico experto Mirad, a base de saltos Lo revienta todo Por este caminito No tenemos nada En la zona que vimos antes Así que ahora Aprovechando que tenemos Un montonazo de redstone Yo creo que es el momento De irnos a esa sala anterior A ver si podemos completar El mecanismo de redstone Y ver qué ocurre Eso sí Todavía quedan bloques de redstone Volveremos ahora por ellos Vale, si no me equivoco Era aquí a la derecha Perfectísimo Pasamos donde estaba la dinamita Ahora a la izquierda Y aquí lo tenemos Vale Crepín, en principio Solo tendríamos que hacer esto ¿No? Vale Se ilumina esa lámpara de redstone Ahí está Se ilumina esta lámpara de redstone Y esta sería la última Ahí está Eh, no sé qué habremos hecho Pero bueno Lo hemos activado Tienes razón Crepín A lo mejor se ha abierto La puerta que teníamos Al otro lado con vallas Así que venga Vamos a ver qué tenemos por allí En principio Si acertamos Efectivamente Crepín Se ha abierto esto Y mucho cuidadito Porque por aquí tenemos Otros dos mineros Lo siento queridos pillagers No sois lo suficiente poderosos Como para derrotar a Crepín Y a Carlos Castle Vale Vamos a ver qué tenemos por aquí Más carbón Por aquí más oro Por aquí la pislazul Y una palanca Vale Que creo que nos va a ser útil Más adelante Por aquí tenemos Eh, hierro Aquí que hay Menas de esmeralda Menas de esmeralda Nos las vamos a llevar Obviamente Y mira lo que tenemos aquí Crepín Tenemos algún que otro bloque De diamantito Así que con tu permiso Picamos este Ahí está Picamos este otro Y nos lo llevamos para casa Uh, uh, uh Vale, había como una mini sala secreta Pero bueno No nos lleva a ningún lado Crepín Ven, 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 ven Sígueme, sígueme Sígueme por aquí Ven, hazme caso Antes de liberar a los aldeanos Ahora que desde aquí no nos oyen Vamos a picar toda la redstone Más que nada Porque a lo mejor Luego cuando sea libre Nos la quieren vender Así que mejor que crean Que lo han robado los pillagers Y tú y yo nos llevamos La redstone gratis Así que venga Vamos a picar estos bloques Ahí está Los tenemos Y ahora vamos a por estos Venga, todos Nos los tenemos que llevar Absolutamente todos Crepín ¡Ustras! Vale, creo que hemos encontrado Una zona secreta Que no habíamos visto Vale, pues por si todavía Hay pillagers Crepín Vamos a Vamos a explorarlo Antes de liberar a los aldeanos Que tampoco quiero que se los cargue Como no podía ser De otra manera Nos volvemos a encontrar El famoso parkour De lava Si te fijas Crepín Hay como dos zonas Así que Yo voy por la derecha Tú por la izquierda Y ten mucho cuidadito De no quemarte Venga, saltito por aquí Ahí está Y otro saltito por acá Vale, Crepín Yo no tengo botón Así que dale tú A ver qué es lo que pasa Oh, vale Se me acaba de abrir aquí Como una escalera Subo por aquí Perfectísimo Que me lleva hacia ¡Ah! Un marco con un botón Vale Y ahora lo coloco yo por aquí A ver qué se te abre A ti de redstone A ver Saltito por aquí Coloco el botón Y lo activo Pues no sé qué ha pasado Pero no me he enterado ¡Ah! Si ha colocado ese bloque No lo haya visto Venga Crepín Confiamos en ti Saltito por ahí Y desde ahí Ah, vale Creo que tenga que continuar yo Pero este salto es muy chungo Crepín Apareció ese salto Mucho cuidado Crepín Ahí está Se lanza la escalera Para agarrarse con los dientes Y venga Dale a ese botoncillo A ver qué pasa Oh, vale Aquí aparece otro salto para mí Saltito para acá Y Crepín al otro lado Y pilla Así que la de tres Saltamos los dos Y que comience la batalla Una Dos Y tres ¡Ahí está! Aquí tenemos otro Apareció una puerta O la has colocado tú Vale Pues mira Ha sido muy buena idea Porque así desde aquí Le podemos pegar Ahí está Y él no nos puede hacer nada ¡Otra! Y eran dos Oye, pues mira Dicho Siempre lo han dicho, ¿no? No hay mejor escudo Que una buena puerta de madera Ale Para vuestra casa ¡Madre mía! ¡Lo me había frijado! ¡Qué cantidad de diamante! A ver qué hay en estos cofres Crepín Te vas a volver loco Y en este que tenemos Más diamante Pues nada Crepín Sin mirar más Escoge un cofre Que es el tuyo El otro me lo quedo yo Ese para ti Pues venga Yo este No sé quién habrá acertado Creo que ha acertado él Pero bueno Total El diamante va a la misma casa Que más me da que este en su cofre Que en el mío Y por cierto Crepín Prepara tu pico Que todo esto nos lo llevamos Los cofres vacíos Perfecto Todo el diamante y la rechazón Que había por aquí En nuestro inventario Así que continuemos Con la exploración Por aquí tenemos Una vagoneta Que acaba de empujar A otra Y fíjate lo que tenemos Por aquí Un cofre Un horno Perdón Con que creo que Su finalidad Puede que sea Empujar estas vagonetas Para allá Vale pues mira Nos puede venir bien Crepín ¿Tienes algo de carbón En el inventario socio? Ahí está Perfecto Bueno Subite en aquella vagoneta Allí Que yo rápidamente Le voy a dar energía Al horno Vale Hasta luego Crepín Le voy a dar energía Al horno Para que a mí también Me empuje Ahí está Venga Crepín No sé dónde vamos Pero a algún lugar Llegaremos Vale Por aquí más mina Y Ah vale Nos ha llevado A la zona de los aldeanos Pues creo que ahora A lo mejor sí que es momento De liberarlos ¿No? Sí Venga vamos a por ello Colocamos por aquí La palanca La activamos Y listo Todos los mineros Han sido liberados Oye Pues mira No está nada mal Eso sí Fíjate que tienen Como unos intercambios Un tanto extraños Bueno Alguno que otro Tiene intercambios curiosos Como por ejemplo Cuatro de hierro Por una esmeralda Pero bueno No hemos venido A intercambiar con ellos Así que nada Ya que tenemos la redstone Vámonos a casa Antes de que estos mineros Lo echen en falta Vámonos Vámonos Da igual lo que dure la aventura O lo lejos que vayamos Crepín Que siempre acabamos Llegando a casa de noche Nos consume todo el día La aventura Pero bueno Crepín Como ya es muy tarde De ir a la fábrica A colocar todo esto Donde dejamos el otro día La lana Vamos a llegar por aquí Los bloques de redstone Y toda la redstone Que hemos conseguido Eso sí Los minerales Nos los guardamos en casa Que son nuestros Así que nada La verdad Ha sido una aventura Bastante complicada La del día de hoy Pero bueno Por lo menos Vamos a poder celebrarlo Con aldeanos Porque ya veis Este va directo a mi cama Otro igual Pero de que vais De que vais Mira Crepín ¿Ves por qué luego digo Que mi cama huele a culo de aldeano? Porque cada vez que me despisto Alguno se me cuela aquí a dormir Pero bueno Vámonos Luego hablo con él Que me dan demasiada pereza Vas a tener suerte Crepín Porque yo tengo todos mis cofres Bastante petados de cosas Así que de momento Voy a guardar ahí Mis minerales Eso sí Son de los dos Que ni se te ocurra Que en día Venga por diamante Y aquí no haya nada Pero bueno Crepín La mina de redstone Está liberada La fábrica de la nena También la liberamos El otro día Así que en principio Creo que ya tenemos todo Para seguir fabricando Nuestros peluches De nena de Creeper ¿No? Vale Perfecto Pues nada Duerme mucho Que mañana Volvemos con el trabajo Yo me voy a mi cama Que ya es muy tarde Buenas noches Crepín Buena aventura de hoy Madre mía En serio Yo de ser que estoy Cada día más mayor Porque estas aventuras Me agotan Estoy como que me hubiera Pegado una paliza Pues bueno chicos Como siempre os digo Espero que el vídeo de hoy Os haya gustado Tanto como a nosotros Grabarlo También agradeceros A todos los que estáis Comprando el muñeco Del bebé Creeper En el enlace De la descripción Y de comentario fijado La verdad es un peluche Súper precioso Y estoy deseando De que todos lo tengáis En vuestra casa Como siempre os digo No olvidéis suscribiros al canal Y activar la campanita De notificaciones No olvidéis tampoco Reventar ese botón de me gusta Y seguirnos En todas nuestras redes sociales Que como siempre están En la descripción Esto ha sido todo Por el vídeo Y chicos Que ya es muy tarde Yo me voy a la cama Y a vosotros os veo mañana En nuevos gameplays Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!